Estas imágenes del preuniversitario Francisco Vicente Aguilera son similares a lo que aconteció en los preuniversitarios de Granma. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, alumnos, maestros y familiares vivieron un momento crucial. Se trata de la notificación de las carreras universitarias otorgadas a 1.609 estudiantes granmenses de preuniversitario, los que aprobaron la primera convocatoria. Yo creo que este es un proceso importante donde se involucran en primer lugar nuestros estudiantes, porque cumplen una parte de su sueño de haber alcanzado una carrera universitaria y la familia acompañado de todo el proceso. Para estos adolescentes se hizo realidad que la fortaleza del esfuerzo es la medida del resultado. Ha sido cosechar el fruto no solo del preuniversitario sino de 12 largos años desde primer grado de disciplina, de estudio y de muchísimo esfuerzo que hoy puedo cosechar en la carrera de la que aspiré, a la que he querido desde niño, a la de ser médico de verdad. Estoy muy feliz. Saqué buenas notas, buenas calificaciones y me llegó la carrera que más quería, ingeniería química. En las madres y padres habita la seguridad que hay nuevos retos. Es un momento que va a marcar la vida de los papás y de los hijos y entonces súper emocionado porque el esfuerzo de muchos años de estudio, tanto de la niña como de los padres. Es un día muy especial, es un día donde culmina una serie de esfuerzos que hemos hecho durante mucho tiempo y que por fin se vieron sus sueños cumplidos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.